Comenzan las historias como hombres encumados Rematan siempre todas como mujeres que os salvaron Da muerte do intelecto, de insectos que os picaron De turbias lendas bellas que non queren nem lembrar En nos poquinho a poco imonos situando Construindo barricadas no país dos alalás Nos encorpo e alma, nos mercando calma Nos cosa por cosa sem podernos despistar Nos alitadoras, nos conquistadoras Brillantes activistas da vida cotilla E nos que resistimos a séculos de forza E nos as matriarcas do país dun tal brega Comenzan las historias como hombres encumados Rematan siempre todas como mujeres que os salvaron Da muerte do intelecto, de insectos que os picaron De turbias lendas bellas que non queren nem lembrar De turbias lendas bellas que non queren nem lembrar Nos alitadoras, nos conquistadoras Nos conquistadoras E nos as matriarcas dun país dun tal brega E nos as matriarcas 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 dun tal brega No, 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 no No, no, no